La cueva del Pirata Cofresí está localizada en el barrio Pedernales. Es el barrio más céntrico colindando por el norte con Miradero y por el sur con Boquerón. Son muchas las leyendas sobre la cueva del Pirata Cofresí. Hay quien dice que allí Cofresí escondía los botines que robaba a los barcos mercantiles, pero nunca nadie ha encontrado nada. Según el historiador puertorriqueño Don Aurelio Tío, Cofresí gozaba de la protección y amistad de una parte de la población en las costas de Puerto Rico, con las que el Pirata compartía su botín, principalmente su familia y sus amigos de Guaniquilla y los morrillos del Faro de Cabo Rojo. Para visitar esta cueva se recomienda que no vaya solo y que las personas que la visiten la conozcan bien antes de aventurarse.